Bueno, seguimos en este escenario y el escenario se engalana con la presencia de quien obviamente tiene la oportunidad de presidir esta fiesta nacional del trigo en su edición número 65 y además presidir la institución organizadora. Hablo de Gustavo Torrejiani, que lo saludamos. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Marcelo, ¿cómo andabas? Muy bien. Bueno, contento. Aparte te voy a decir, por fin una vez nosotros de local, que vamos siempre a la televisión nosotros. Hoy somos locales. Te hice jugar de local. Cuando yo te presenté el proyecto de hacer en el escenario, vos empezaste a preguntar cómo es la cuestión, pero es lindo hacerlo desde casa. Yo creo que es una linda oportunidad aprovechar todo lo que preparamos aquí para el Trigar, para este congreso que creo que fue un éxito total. Estamos muy contento. Primero de la presencia. Tener tres ministros sentados en una mesa, tener el ministro de la Nación, que me pareció, yo lo conocí el lunes pasado y hoy vino, y me parece abierto al diálogo. Me dejó esa impresión. Yo escuché una parte ya bastante del congreso y bueno, escuchando sus palabras me pareció que quedó abierto al diálogo. Conozco al ministro Buzo de hace mucho tiempo, sé que con él se puede dialogar, como dice siempre, ¿no? Él conoce la pampa gringa. La gente a lo mejor que está en Buenos Aires viene acá y no sabe lo que es esta parte del país. Pero bueno, nosotros como club, extremadamente contentos. Claro, destacar la presencia de tres ministros porque también estaba presente nada más y nada menos que el ministro de Industria de la provincia de Córdoba, Eduardo Castelo. Digo nada más y nada menos porque la actividad agropecuaria con la actividad industrial se relaciona directamente, más puntualmente, en nuestra región, particularmente en Leones, ¿no? Sí, Eduardo también es un amigo de la casa, pero bueno, él generalmente no participa de la Fiesta Nacional del Trigo. Creo que nosotros los invitamos siempre, pero bueno, siempre compromisos hay. El que acá viene siempre es Sergio Buzo y bueno, creo que la invitación directa del ministro Buzo hacia el ministro Castelo hizo que estuviera presente hoy. También creo que fue un lindo momento. Él también lo disfrutó. Él tiene mucha gente amiga acá en Leones porque viene seguido. Y bueno, nosotros eternamente agradecidos. No, además todo lo que tramita Sergio Buzo no es por casualidad. Digo, en este tiempo que en la Argentina se está dando mucha importancia a lo que tiene que ver el Consejo Agroindustrial, obviamente, y la posibilidad del valor de origen agregado, justamente, que es fundamental para que la exportación comience a aumentar genuinamente en la Argentina. La presencia de Castelo no fue casualidad, tiene que ver con esa relación que en estos tiempos con la constitución del Consejo Agroindustrial es fundamental. Y me parece que a Castelo era fundamental que esté presente. Así que creo que pasa por ahí también la presencia de Eduardo, ¿no? Bueno, aparte no fue una presencia anónima, fue una presencia bien involucrada en todo, opinó sobre todo. Y bueno, creo que se está armando un lindo grupo de trabajo. Si esto sigue, y yo creo que de los éxitos que estamos teniendo año a año con la Mesa Nacional de Trigo, creo que esa mesa nació para quedarse en la Fiesta Nacional del Trigo. Y nosotros somos seguramente los dueños de casa y con nosotros van a tener siempre la puerta abierta. Mirá, yo cuando te presentaba, Gustavo, decía, engalana el escenario el presidente. Y embellece el escenario la actual reina nacional del trigo, hablamos de Giselle Burquín, que nos acompaña. Santa Fecina, hoy Santa Fe estuvo representado también por el Ministerio de la Producción, por la Bolsa de Comercio Rosario, por la Bolsa de Ceregrinos de Santa Fe. Bueno, bienvenida a este escenario y seguramente disfrutando de las últimas horas de tu reinado. Giselle, ¿cómo te va? Hola, la verdad es que se va muy bien. Estoy contenta por este año, y también con los buenos días. Los días son muchos de los que me han dado sus atributos. Pero la verdad que estoy muy agradecida con toda la gente de Leones, con toda la gente de la fiesta, con toda la gente del club. Porque bueno, hace un año atrás, cuando salí electa, nadie se esperaba todo este año difícil. Un mes después, se cerraron un montón de puertas. No pude disfrutar de diferentes viajes y diferentes actividades que realiza siempre la reina nacional del trigo. Pero en fin, pude venir después de 10 meses a la ciudad de Leones. Pude terminar de culminar este año de la mejor manera, realizando actividades, visitando a toda esta gente y agradeciendo la oportunidad que me dieron de poder ser reina nacional de una fiesta tan importante a nivel país, donde rindo homenaje al hombre de campo. Y obviamente felicitar a toda esa gente, la organización de la fiesta y a todo el club, por seguir adelante y por animarse a hacer una fiesta distinta, pero realizarla. No perder un año. Porque como recién estábamos hablando con el presidente, esta fiesta sigue creciendo. Después de un año tan difícil para todos, en lo económico y en lo social, pudimos hacer la fiesta, pudimos disfrutar una parte de manera virtual, una parte de manera presencial, pero disfrutarla y hacerla, en fin. También muy contenta porque esta fiesta sigue creciendo año tras año. Y eso la verdad que deja a la ciudad de Leones y al club de Leones en lo alto. Así que quiero agradecerle a toda esa gente por animarse, por seguir adelante. Y porque la fiesta nacional del trigo siga creciendo cada vez más y se haga más conocida a nivel país. Bien. Dijiste de la presencialidad y de la virtualidad. Una de las cuestiones presenciales va a ser la elección de la reina, justamente. Y el público puede participar de manera muy particular. Contale a la gente, dale. Así es. Bueno, como vos bien decías, este año, déjame decir que somos la única fiesta que vamos a estar realizando elección de reina presencial. Siempre hacemos la diferencia. Las candidatas van a estar presentes. Algunas estaban llegando ahora, otras van a llegar mañana. Van a realizar la tradicional misa de mieses. Van a realizar la entrevista con el jurado. También van a hacer el desfile de mayas en una casa privada. Y obviamente a la noche vamos a poder presenciar en vivo desde su casa. Porque bueno, por todo este protocolo la gente no puede vivir la fiesta. Pero sí a través de una pantalla. Y la gente también puede participar, como vos bien decías, en la web www.fiestadeltrigo.com.ar Deslizando, hay un link que dice vota a tu candidata preferida. Ahí están las 14 candidatas. Son bellísimas todas. La verdad que las 14 están en condiciones para poder llevar estos atributos y dejar a la fiesta nacional del trigo. Y ahí, bueno, van a tener que pensar bien y votar a la candidata preferida. Que obviamente esa candidata, la que tenga más votos, va a recibir una premiación el día sábado en el momento de la coronación. También se va a elegir a la mejor compañera, que eso va a ser el voto de las candidatas. Y obviamente la reina y las dos princesas. Gustavo, lo que decía Giselle es el tema del respeto del protocolo absoluto, más allá de la presencialidad que tiene que ver con la elección de la reina y la posibilidad de verlo a través de la página. Y obviamente a través de la pantalla que en estos momentos estamos emitiendo, Televisora Regional Unimar, que va a estar como estuvo durante todas las jornadas trigueras y durante toda la mesa y durante todo el trigar, emitiendo en directo esta gran fiesta del día de mañana, ¿no? Bueno, sí. Mañana vamos a estar presentes. Agrego a lo que dijo Giselle, que pueden entrar al sitio www.fiestadeltrigo.com.ar Elegir la reina, pero también inscribirse a los sorteos que vamos a hacer mañana a la noche. Todo el público se puede inscribir. No hace falta que esté presente aquí. El que salga sorteado en la semana puede pasar por Secretaría a retirar su premio. En cuanto a esto, bueno, hagamos un poquito de historia. Arrancamos por allá por septiembre, octubre. En una reunión de comisión directiva empezamos a hablar de esto y dijimos, bueno, coraje tenemos. Dos llamadas por teléfono. Ministerio de Agricultura de Córdoba, Municipalidad de Leones. La gente que siempre nos acompaña. Y dijimos, bueno, acá estamos, vamos y lo hacemos. Y acá estamos, armamos un grupo de coordinación con Celeste, la coordinadora, con todas las chicas que están trabajando con ella, con el apoyo de toda nuestra comisión directiva, como dije antes, de la Municipalidad, aquí de Leones, un grupo, para esto se necesita mucha gente. Y bueno, estamos contentos, creo que estamos disfrutando. Falta lo que para nosotros es lo más lindo. Para la gente de campo lo más lindo fue hoy. Pero bueno, para el pueblo en general y para quien no es del sector del agro, lo más lindo es mañana poder disfrutar de la noche. Tenemos Canto 4. Vamos a tener Cacho Buenaventura, que seguramente nos va a entretener toda la noche. Aparte de los sorteos. Y bueno, culminaremos esta edición de la Fiesta Nacional del Trigo, coronando la nueva soberana. Bien, en eso del medio vaso vacío y medio vaso lleno, yo desde lo técnico, lo destacaba en el primer bloque, creo que la posibilidad de la presencialidad y la virtualidad nos dio la posibilidad este año de que la Mesa Nacional del Trigo tuviera a todos los actores de la República Argentina de alguna manera participando, y eso le dio un marco realmente increíble y espectacular en su séptima edición, Gustavo, ¿no? Sí, la Mesa Nacional del Trigo crece año tras año. Yo, que estoy en el club, esta es mi quinta fiesta del trigo y veo que la gente crece. Y bueno, en esta misma etapa con los problemas que tenemos de COVID, los pocos que no pudieron estar presentes estaban vía internet desde su casa o desde su oficina, así que prácticamente estaba completa. Si a eso le agregamos que el Ministro de Agricultura de Buenos Aires no vino solo porque vino con todos sus secretarios, o sea, eso hizo que las jornadas trigueras fueran realmente importantes. Yo creo que va a tener mucho relieve a nivel nacional con todo lo que se trató hoy acá. Seguro que sí. Felicitaciones por todo el esfuerzo. Felicitaciones porque en un año muy difícil de pandemia, uno observa el gimnasio absolutamente remodelado, con piso nuevo, pintado, espectacular. Sé que la obra sigue después de la Fiesta Nacional del Trigo, pero hay que destacar ese esfuerzo de los dirigentes de nuestra región que desde una institución señera como es el Club Leones, que ha siempre trabajado con progresismo y con muchas ganas. De todas maneras, ha sido un año muy difícil y en ese año difícil el club, a tu comando, no ha parado con las actividades y no ha parado con las obras. Así que, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y aprovecho también para saludar y agradecer también a la Televisión Regional Unimar, que está presente, que ya vinieron el año pasado, pero bueno, este año creo que fue una programación especial. Y bueno, vamos por más. Dale, vamos por más. Giselle, muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dejarme hablar un poquito sobre lo que es la Fiesta Nacional del Trigo. Dale, dejás el reinado, pero no dejés en el corazón a Leones. Jamás. Desde Esperanza, provincia de Santa Fe, siempre con un pedacito de tu corazón en Leones. No se van a librar tan fácil de mí. Dale, Gustavo, gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vos.